Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, iniciamos con este evangelio, nuestro tiempo ordinario, tiempo ordinario. Y hoy celebramos la bienaventurada Virgen María, madre de la iglesia. Iglesia, eclesia quiere decir pueblo, ¿verdad? Nación, comunidad, ateguazú, pedagos y diseína, entero etea. Eso quiere decir eclesia en griego y ahí viene la palabra iglesia. Por eso siempre decimos que la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros, el pueblo que se reúne. Ñandécola ñañembeatú ajina, Ñandécola ñañemonguetana, Ñandécola ñañandúana, ñañón, ñandúana, ayaycuana, peñandé, yara, yerurá, ñandé. Bueno, eso quiere decir iglesia. Y hoy celebramos justamente a María como madre de la iglesia. Y comenzamos en el primer día que volvemos a retomar el tiempo ordinario. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo, pues Euguria lleva, es decir, estamos llenos de Dios, llenos de su fuerza, llenos de su gracia, para que podamos nosotros ser los alter Christi en medio de la sociedad. Quisiera repetir nomás esa frase que en otras ocasiones ya hemos dicho. Pero, como decían los latinos, la repetición ayuda. ¿Qué decían? Jesús nació para morir, muere para resucitar, resucita para subir al cielo, ascensión, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, venía a Pentecostés, pues ella celebrada, y envía al Espíritu Santo, venía a Pentecostés, para que nosotros, dicen los padres de la iglesia, seamos los alter Christi, es decir, los otros Cristos. Ahí está. Tiempo ordinario quiere decir que ñandé. Y te va a ir a Pentecostés, ascensión, ombó uñandé, el Espíritu Santo, que es que a tu amuesa ñandé, muñe, puñu, coñu, 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 coñu. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos asumido, lo que nosotros hemos recibido de Dios en nuestra vida, que ahora lo podamos dar. Ya el Cuavova lleva Peña del Yara, ome, Eva y Cueñandé, a nuestro pueblo y a nuestra gente, madre de la iglesia, madre de la comunidad, madre de los hombres. Y este evangelio nos indica justamente esto, María que está junto a la cruz, En primer lugar, este corazón de madre, este corazón de lo que después dirá Jesús, porque miren, estaban varias mujeres, etc. Muy bien, hasta ahí todo lindo, pero lo más lindo es cuando Jesús se dirige a su madre. Miren lo que dice, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba. Aquí hay dos elementos y vamos a reflexionar, la madre, la mujer y su gran amigo, el discípulo, a quien él amaba. Jesús le dijo, miren lo que utiliza, la palabra dice mujer, aquí tienes a tu hijo. Por lo tanto, esta frase es una frase teológica muy profunda, porque cuando San Juan utiliza y la comunidad dice mujer, se está refiriendo directamente a Eva, mujer. La primera mujer y aquí la mujer por quien viene el Salvador y cómo se vuelve a redimir, volvemos a la dignidad de los hijos de Dios. Mujer, se refiere a la humanidad, por eso le dije, le dice así. No le dice María o no le dice Madre mía o lo que sea, le dice mujer. Es decir, representa, saben a quién representa en este caso la mujer, María en este caso, representa a la humanidad, le representa a Ahavá, a Eva, Eva que es la madre, la que engendra quiere decir, ¿verdad? Entonces es tan lindo, ¿verdad? Una teología profundísima porque Jesús desde la cruz le está diciendo, mujer, comunidad, 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 humanidad, que después continúa, dice aquí tienes a tu hijo. Es decir, llama a la conversión a la humanidad, llama a la conversión a cada uno de nosotros que formamos parte de este mundo y de esta comunidad. Pero, en ella responsabilidad, ahí tienes a tu hijo. En ella responsabiliza, mina, la nemen buire. En ella responsabiliza, en ella responsabiliza, que nace. Entonces, mujer, aquí tienes a tu hijo. ¿Quién es el hijo, queridos amigos? No le dice, ahí tienes a Juan, ahí tienes Juan, mi gran amigo, mi discípulo, que recostó su cabeza. Simplemente le dice, ahí tienes a tu hijo. Porque Juan nos está representando a cada uno de nosotros miembros de la comunidad. Entonces, ya tenemos las dos lecturas claves. Primera, la mujer, que significa la humanidad, la comunidad. Y el hijo, Juan, que representa entonces a cada uno de nosotros, discípulos y seguidores del Señor. A Juan, ahí, mujer, ahí tienes a tu hijo. En ella responsabiliza, misa, como comunidad. En ella, 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 en ella. De los que forman parte de esta humanidad. Esto es lo más lindo, queridos hermanos. Porque entonces la responsabilidad es de la humanidad. La responsabilidad es de la iglesia. La responsabilidad es nuestra. Para que no exista pobreza, para que no exista ignorancia. Para que no existan campesinos sin tierra. Para que no existan indígenas ahí por la calle vagando. Para que no existan, entonces, gente que explotan a los demás con los medios de transporte, que le llegan por la calle, cualquier chatarra en que, en fin. Es tan va, en ella, en ella, solucionada, lleva. Que voy a ver, a coña de netame ahí. Así es que nos está diciendo hoy con esta frase. Espérate, ve. Esta es una frase para encuadrar bien grande y poner ahí en tu pared. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Humanidad, encárgate. Espérate, entonces, de tus hijos, a quien te he dado para que les hagas feliz. Pero después no termina ahí. Porque sigue el Señor desde la cruz. Aquí tienes a tu madre. Luego le dijo al discípulo. Aquí tienes a tu madre. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que somos nosotros, cada uno de nosotros, miembros de la comunidad, quienes tenemos que encargarnos justamente de nuestra madre, de nuestra humanidad, donde vivimos, de donde provenimos, a quienes tenemos que cuidar, a quien tenemos que cuidar en este caso, que es nuestra propia humanidad, nuestra propia comunidad. Entonces, si hay pobres, si hay niños en la calle, si hay gente indigente, si hay gente que tiene que salir a robar, si hay gente, entonces, que está en cualquier manera de vida, queridos amigos, ¿saben qué? Quiere decir que tu isaya ya plazaina, se y a cero ya perdena, se y a cero ya perdena. Porque quiere decir que entonces no estamos entendiendo esta frase esencial y fundamental de Jesús. Ya al despedirse, este es el testamento de Jesús. Mujer, comunidad, iglesia, ahí tienes a tu hijo. Eñangare, combina ese. Hijo, mira, aquí tienes a la humanidad, aquí tienes a tu madre. Entonces, Eñangare, combina ese para que vos te comprometas entonces a vivir, porque sos parte y sos miembro de esta humanidad. Que así sea. Que así sea. Que así sea.